Muy buenas a todos y bienvenidos a esta rutina de entrenamiento que vamos a poder hacer en apenas 7 minutos así que una rutina express que no vamos a tener ninguna excusa para decir que no Puedes hacer la rutina tanto si eres chica como si eres chico y vale para todas las edades El único material que vamos a necesitar es una silla Vamos a combinar ejercicios cardiovasculares con ejercicios musculares para que sea un entrenamiento muy completo Como el propósito de este entrenamiento es que sea una rutina express vamos a realizar solo una ronda de 7 minutos Pero si veis que tenéis más tiempo y queréis darle caña podéis hacer alguna vuelta más Y no os dejes engañar porque aunque sean apenas 7 minutos es más que suficiente para poner el cuerpo a tope y que sea efectivo para conseguir resultados Recordad que podéis poner la música que vosotros queráis y si no tenéis ninguna idea abajo en la descripción os dejamos unas sugerencias Por dicho esto vamos a ponernos manos a la obra, empezamos ya 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 No va a tener calentamiento porque se ha diseñado para que sea una rutina express así que empezamos a saco desde el principio Empezamos, preparados, listos, nos vamos mentalizando Venga, 3, 2, 1, venga, 30 segundos a tope, vamos ahí Jumping jacks a tope, venga, 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 esos jumping jacks Venga, hacemos series de 30 segundos y luego en 10 segundos nos preparamos y pasamos al siguiente Va, venga, 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 eso es Vamos ahí, quedan 20 segundos aguantando, aguantando, aguantando Venga y rápido, hay que cansarse Que es corto, pero tiene que ser intenso Venga, 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 eso es, 10 segundos, vamos ahí, 9, 8, aguantando Venga, eso, 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 todo cuenta, todo cuenta Va, 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 3, 2, 1, vale Y descansamos, 10 segundos, nos vamos, nos ponemos en la pared Eso es, nos vamos preparando Y en 3 segundos sentadillas con la pared Vamos, aguantando ahí Venga, va Este parece que no al principio No cansa tanto al niño del cardiovascular Pero luego vais a decir, ostras, como quema Venga, eso es Que queréis darle más caña Subimos una pierna Que queréis Y vais cambiando con la pierna Pero así ya a muchos os va a quemar Venga, aguantando Un poquito más Un poquito más 10 segundos 9, 8 Madre mía, ya empieza a quemar un poquito Ostras, venga, venga, venga Pásate, pásate Ostras, aguantamos Y venga, bien Nos volvemos aquí Ahora va a tocar flexiones Voy a poner aquí en el suelo Flexiones, nos preparamos Si alguno no podéis, apoyamos las rodillas Venga, preparados Listo, va Venga, vamos ahí a tope Vamos ahí a tope Venga Vamos rápida Hacemos todas las que podamos En estos 30 segundos Venga Venga Vamos ahí Vamos ahí Aguantando Venga chicos, venga chicos Venga chicos Eso es 15 segundos Ya hemos llegado a la mitad Va Venga, seguimos, seguimos, seguimos Venga Si no podéis Apoyáis las rodillas No pasa nada Va, 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 va Venga, venga, venga Ostras 5, 4, 3, 2, 1 Ostras Esto destroza, parece que no Pero hacerlas todas Súper rápido Venga, nos pasamos ahora Vamos a hacer abdominales Venga, preparados ¿Listos? Va Venga Eso es Aquí aguantando Controlado La espalda siempre Estos ejercicios Tenemos que hacerlos con cuidado Para no dañar la zona lumbar Eso es Aguantando aquí Este por lo menos Nos ayuda un poquito a recuperar Venga Vamos ahí Vamos ahí a tope Venga Aguantando Vamos ahí aguantando Venga, un poquito más Un poquito más chicos Un poquito más Venga Y listo Venga Ya llevamos cuatro ejercicios Vamos a por el quinto Vamos a subir a la silla Primero con una pierna Y luego con la otra Venga Preparados ¿Listos? Va Venga Arriba Y cambiamos Venga Derecha Venga Izquierda Venga Vamos ahí a tope Eso es No paramos Es corto pero intenso Va Ostras Venga chicos Y chicas obviamente Aguantando Venga Vamos rápido Para que se note Ostras Esto de mantener La voz siempre es complicado Venga Vamos a ir rápido Vamos ahí Venga 10 segundos Nos vamos preparando Para el siguiente ejercicio Ostras Venga Aguantamos un poquito Vamos a pasar las sentadillas Venga Preparamos Venga Y abajo Y arriba Abajo Y arriba Vamos allá a tope Tenemos que hacer todos los ejercicios Muy cañeros Porque si no 7 minutos Es un paseo por el campo Venga va Corto pero intenso Venga seguimos Si no podéis hacer una sentadilla normal Bajamos Hasta aquí Hasta la paralela Y si os cuesta hacer una sentadilla Nos sentamos y nos levantamos de la silla ¿Vale? Cada uno al nivel que pueda Venga va Va Yo lo hago así porque así me cuesta más Venga Vamos a tope Venga vamos a tope 5 4 3 2 1 Ostras Ahora sí que sí Ahora sí que sí Venga nos preparamos Vamos a hacer fondos De tríceps En la silla Venga 3 2 1 Venga vamos a tope Va Va Venga Vamos ahí Vamos ahí cañero Venga Eso es Aguantando bien Eso es Vamos Venga un poquito más chicos Aguantando ahí Aguantando ahí Ostras Y todavía llevamos la mitad Venga va Venga Vamos ahí Ostras los hombros Ostras los tríceps Va Aguantamos chicos Aguantamos 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 5 4 3 2 1 Madre mía Nos vamos ahora A un ejercicio Para descansar Un poquito Que eso descansar me río yo Plancha en el suelo Va Vamos Aguantando aquí Que hay gente que le cuesta mucho Apoyamos una rodilla Y Venga aquí rectos Esto es un ejercicio Que involucra muchísimo Toda la zona abdominal Porque tiene que estar el cuerpo Aguantándose como una tabla Y ostras que se pica Venga vamos ahí aguantando Eso es 10 segundos 10 segunditos chicos Venga un poquito más Madre mía Y pensar que hay gente que se tira Aquí horas Hay gente que se puede tirar aquí horas En esta posición Y listo Ostras Madre mía No hay tiempo para descansar Vamos a hacer ahora Rodillas arriba Otro ejercicio muy cañero Preparados Listos va Venga Tiene que ser cañero Tiene que ser cañero Tiene que ser cañero Porque si no No vale Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Va 20 segundos quedan Venga seguimos chicos Seguimos chicos Vamos ahí Vamos ahí Como se nota que van fallando ya las fuerzas Venga Venga 10 Un poquito más Aguantando un poquito más Confío en vosotros Va 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 Un poco más Un poco más 3 2 1 Buah Ostras Madre mía Venga Descansamos ahora Un poquito Y hacemos Zancadas Venga en el sitio Va Vamos por una Y con la otra Una Y otra Venga Vamos ahí Ese trabajo extensor de cadera El glúteo Ese trabajo extensor de rodilla Los cuadricer Va Vamos ahí Ostras Si es que ya no me quedan No me quedan fuerzas Venga Vamos ahí aguantando Un poquito más 7 segundos Igual que los 7 minutos Del entrenamiento 3 2 1 Madre mía Ostras Ostras Yo creo que aquí ya Lo podemos dejar Para que luego digan Vamos al suelo Va Flexiones Y subimos Y tocamos techo Subimos y tocamos Quien no pueda Que apoye rodillas No pasa nada Cada uno El nivel que tenga Va Ostras Yo no llego a esta Madre mía Venga va Eso es Venga Aguantando chicos Tocamos Abajo Tocamos Abajo Tocamos Venga 5 segundos Un poquito más 4 3 2 1 Madre mía Madre mía Que cansancio A por el último Una plancha Lateral Primero Aquí Aguantando 15 segundos Y luego cambiamos Hacia el otro lado Va Venga chicos Aguantando ahí Que se note Que son 7 minutos Pero que merecen la pena Estos 7 minutos No si es que Con 7 minutos Cambio No se puede hacer nada Que lo hagan Y luego Que comenten Venga aguantando ahí Un poquito más Un poquito más Un poquito más Venga 3 2 1 Y listo Ya está hecho Madre mía Y parece que no Dice 7 7 minutos Pero Ostras Madre mía Para que veáis que Este tipo de rutinas Como el resto que tenemos Al canal De 10 minutos De 15 minutos Son Super super efectivas Siempre y cuando Oye Estemos ahí Dándole caña al asunto Si estamos 7 minutos así Entonces no Así Ni una hora Tiene que ser cañero Entonces Esta rutina Pues ya sabéis Podéis ir mezclándola Con el resto de rutinas Oye Hoy no tengo tiempo Para ir al gimnasio Hoy no me da tiempo Se ir a correr Uy que pereza Que está lloviendo Y no me quiero mojar No tengo tiempo para nada 7 minutos Te levantas Antes de ir al trabajo A la universidad Al instituto Lo que sea Te haces una de estas Te metes la duchita Después un buen desayuno Y arreando Y ya no tienes excusa de nada Que 7 minutos Los pasamos ahí En Facebook En Instagram Así que hay tiempo de sobra Espero que os haya resultado útil Esta rutina Chicos Dadle mucha 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 caña Y nada Seguimos por aquí Para vernos en la próxima Así que Ya lo sabéis Mientras tanto Como dice el furtaco A ponerse todos más fuertes Que el vinagre